Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el texto dramático Las paredes Ogin, de Juan Ruiz de Alarcón. A continuación les hablaremos un poco sobre la vida de Juan Ruiz de Alarcón. Nació en 1581 en Taxco, México, y falleció el 4 de agosto de 1639 en Madrid, España. Fue un crítico de la sociedad de su época y actualmente es considerado un escritor nuevo hispano del ciclo de oro español, pero durante un largo periodo se incluyó como perteneciente al teatro barroco español, e incluso se afirma que él negaba la idea de estar vinculado con lo colonial, sino con lo español. Su madre era de origen mexicano y su padre era español. Esta unión traía beneficios porque los mexicanos ennoblecían su apellido al unirse en matrimonio con individuos pertenecientes a familias de la aristocracia española, mientras que los segundos, es decir, los españoles, ganaban una respetable posición económica que era necesaria para mantener tal hidalgía. El texto de Las paredes oyen fue representado teatralmente por primera vez en 1617. La influencia de Juan Ruiz de Larcón en la obra Las paredes oyen remonta al teatro francés de Corneille, el teatro italiano de Carlo Boldini y el teatro español de Agustín Moreto y Leandro Fernández de Moratín. Además, en sus obras dramáticas se puede observar el seguimiento al estereotipo genérico de la época en las comedias españolas, puesto que escribe personajes masculinos que son galanes, aventureros, pretendientes y reflexivos, mujeres inconstantes y uno o más criados, todos ellos involucrados en enredos difíciles de resolver que también desprenden enseñanzas morales. Asimismo, esos personajes no son arquetípicos, sino que componen matices de espiritualidad o referencias a creencias religiosas. Por último, en la trama de sus obras se deja de lado lo absurdo y en su lugar es común observar que se desarrollan en ambientes íntimos y familiares. Ahora debemos hablar de la importancia del género literario en las paredes. Oye, primeramente tenemos que mencionar que esta obra pertenece al género literario dramático. Las características que dotan de esto es que se escribió a finales del siglo XVI y que principalmente el teatro en esta época sufría un desconcierto con respecto a los géneros, temas y tendencias. Sin embargo, Juan Ruiz de Larcón en esta obra lo que trata de representar es que las personas no son aquello que dicta su apariencia, sino aquello que está vislumbrado por sus acciones. Las características históricas del género literario son la importancia de las apariencias y la posición socioeconómica, la construcción del otro, también la notable creencia católica como segundo eje, tercer eje podemos hablar de la referencia a las indias y a la colonización, la cuarta, las huellas de la colonia y el impacto que esto crea, y como último, la significación del título, las paredes oyen. Don Mendo hablaba a las espaldas de Juan y Ana y eso desencadenó múltiples problemas. ¿Por qué? Porque las paredes oyen. Además, con respecto a la síntesis de la obra, se puede afirmar que las paredes oyen es un texto dramático en el cual los personajes principales son Doña Ana de Contreras, Don Juan, Don Mendo y el Duque. Es una comedia de enredos que al final se desenreda y quien fue bueno recibió una recompensa y quien fue malo recibió un castigo moral. Doña Ana es la mujer pretendida por Don Mendo, por Don Juan y por el Duque. Don Juan es el arquetipo de un amante dedicado y bueno. Don Mendo, por el contrario, es un galán guapo y adinerado que quiere a todas las mujeres para él. Entonces, por eso no daba el paso para elegir solo a Ana, ya que hay que tomar en cuenta que él era novio de Lucrecia mientras pretendía a Ana y el Duque es otro galán que pretende a Ana y pide referencias sobre ella. Al final del primer acto de la obra, hay un giro en el que Don Mendo para evitar que el Duque se sintiese atraído por Doña Ana, habló muy mal de ella sin saber que ella lo estaba escuchando y lo cual provocó que Ana se vengase de él al engañarlo y hacerle creer que estaba enamorada de él y cuando Mendo dejó todo por ella, Ana lo dejó de lado y eligió a Don Juan, ya que él se la amaba verdaderamente. Otras fuentes utilizadas como referencias para el análisis de la obra Las paredes Sojin son el huehuense, el primer personaje del teatro latinoamericano y el teatro hispanoamericano colonial. En primer lugar, tal y como lo dice el nombre, el huehuense se considera como el primer personaje dentro del teatro latinoamericano, puesto que dicho personaje, si bien como lo dice el texto, proviene de Nicaragua, es también perteneciente a los náhuatl, esto debido a la expansión o a la inmigración que realizó esta población. Lo más interesante de este texto es que se considera el primer personaje del teatro latinoamericano debido al carácter mestizo que tiene, también por la mezcla entre el español y el náhuatl en cada conversación que tiene, además de que presenta paralelismos con otros textos literarios latinoamericanos como el Popul Vuh, los anales de los cachiqueles y el rabinal achi. Aunado a esto, el huehuense también se considera un personaje con cierta crudeza debido a que representa las violencias vividas por el pueblo indígena durante la época de la colonia. Hablando también de estas otras fuentes, es importante mencionar este texto del teatro hispanoamericano colonial, en el cual abarca tres momentos de suma importancia, principios del siglo XVI, el barroco en Indias en dos etapas y el teatro hispanoamericano en la segunda mitad del siglo XVIII. En la primera etapa, que es el principio del siglo XVI, podemos ver que aunque existan diferentes tipologías, siempre se caracteriza a este por ese sentimiento paternalista de gran influencia religiosa e imperial. ¿A qué me refiero con esto? Este teatro hispanoamericano de la primera parte del siglo XVI se basa en ser una guía moral valorativa hacia aquellos receptores del mismo. se inculcan formas de pensamiento como pueden ser valores religiosos, la necesidad de obedecer, lo malo que es tener bienes capitales, bienes materiales y la poca importancia de la vida terrenal. Siendo esto una co-influencia entre aquellas personas dominadas y aquellas personas que fueron dominantes, porque existe tanto un teatro para aquellos dominados, para aquellos que tienen que aprender todos estos valores religiosos, como para aquellos que los conmemoran porque ya forman parte de su cultura. Pero lo importante es que se conmemoran festividades, cultos, tradiciones de índole religiosa e imperial. En la segunda etapa que podemos hablar que es lo del barroco de Indias o así lo llama el creador del texto, se empiezan a utilizar piezas más breves, pero igual con una fuerte connotación religiosa, pero tal vez un poco más diversificado hacia su público. Frases explosivas, rimbombantes, erudición hueca y muchos argumentos revezados, pero que buscan exactamente eso, ser explosivos al oído del oyente y así causar ese impacto deseado que es inculcar un modelo de pensamientos. Lo más importante es este distanciamiento, espacio temporal de los hechos sucedidos con aquellos receptores, mientras más lejos de la vida social de las colonias, mejor. En esta etapa también destaca un autor como es Ruiz Alarcón con múltiples comedias que resaltan estos valores. Por último, el teatro hispanoamericano de la segunda mitad del siglo XVIII tiene como mayor importancia o rasgo más específico la construcción ya de grandes teatros, grandes teatros en estos espacios latinoamericanos para una mayor recepción del público. Aún así, los dramaturgos siguen siendo en su mayoría españoles. desaparecen ese teatro para conmemorar fechas y queda un teatro más en vista hacia el público. Por último, les daremos una pincelada de lo que se abordará en la presentación sincrónica. Tendremos una actividad interactiva donde nos divertiremos un poco y al culminar se procederá con un análisis más extenso sobre la obra, es decir, donde les explicaremos sobre el género literario de la obra, donde se les darán a conocer las diferentes perspectivas que se encuentran dentro del texto que se pueden comparar con las temáticas que se han estudiado en el curso. Y para culminar, será un contraste entre el texto Las Paredes Ogin y los otros que han sido explicados y estudiados por los compañeros en las semanas anteriores. Muchas gracias por prestar atención durante todo este tiempo. Recuerden conectarse a la clase para que puedan conocer más respecto al texto de Las Paredes Ogin. Nos vemos en un rato. Gracias.